Soy Maki Miroquezada, una escritora peruana. Desde pequeña supe que quería escribir, quizás porque tenía un gran encantamiento con los libros, me fascinaban, de hecho los prefería de lejos a los juguetes. No seas escritora de un día para otro de una persona, no vas a tener la vocación de escritora, hay que además tener un oficio, y esos oficios se aprenden, como todos los oficios. Yo ingresé a trabajar como columnista del diario El Comercio y durante 20 años tuve una columna y eso me dio un oficio, me dio la solución de seguridad después de unos 11 o 12 años de emprender la primera aventura, digamos, literaria y escribir mi primer libro que se llama París a la Patagonia. Mi tercer libro es Memorias de una transgresora. El título ya explica bastante de lo que se trata. Yo creo que es un libro interesante porque marca un hito para la literatura peruana, la literatura de mujeres peruanas. Es la primera autobiografía escrita por una peruana. Este libro toca temas sencillos para la sociedad peruana, el tema de los medios de comunicación, por qué entré al diario El Comercio, por qué fui nombrada agregada cultural de Pérez de Cuellar, por qué me votaron de Torre Tagle, por qué Pedro Pablo Kuczynski me nombró embajadora en Argentina, por qué las redes sociales decidieron destruirme y de paso deshacer ese nombramiento. ¿Qué me dijo el presidente cuando le devolví la embajada? ¿Por qué mataron a Manuel Ulloa en España? Como un día sabemos que una mujer que trabaja, que se expresa, que está en política, está enriqueciendo el tejido social, lo está haciendo más sólido. También una mujer que se expresa en un libro y puede hablar libremente de su propia vida íntima y de las experiencias que ha tenido, eso nos hace más fuertes como sociedad.